venían realizando desde hace varios días un operativo especial de vigilancia al contactarse la presencia de ciudadanos brasileños en territorio nacional más precisamente en Río Branco y Laguna Merín las acciones de estos individuos no estaban ajenas al tráfico de sustancias de estupefacientes se pudo saber que entre los sospechosos, todos de nacionalidad brasileña se encuentra uno que está requerido a nivel internacional por el delito de tentativa de homicidio en el vecino país la policía de Cerro Largo solicitó en consecuencia la asistencia de Interpol cuyos efectivos llegaron de inmediato a la zona fronteriza se realizaron una serie de allanamientos incautando cocaína a una cantidad importante para el medio y dinero en efectivo tres personas están detenidas al tiempo que el caso toma dimensión judicial